Mi nombre es Fernando Faulino, soy escritor y artista visual y quería agradecerles mucho por todo lo que han trabajado y he podido ver en la plataforma CREA Gracias por ver el video En nada parecía un general, su traje era de paisano y muy sencillo Pantalón y chaqueta azul sin vivos ni vueltas, zapato y media blanca de algodón Sombrero redondo con forro blanco y un capote de valletón eran todas sus galas Y aún todo esto pobre y viejo Es un hombre de estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz aguileña Pelo negro y con pocas canas Aparenta tener unos 48 años Damas o Antonio Larrañaga, diario del viaje de Montevideo a Paisantún La figura del general Artigas no era vulgar A pesar de cierto aire adquirido en sus maneras en el largo trato con gentes rudas en sus primeros años Y un tinte en su fisonomía caracterizado, como la del marino, por la frecuente impresión del sol, el aire y el agua Sus facciones, sin acercarse en nada a la decrepitud, denunciaban a la edad de 30 años La presencia severa de los padecimientos físicos que habían trazado en él surcos imborrables Su cabeza era bien desarrollada Particularmente en su conjunción con la columna vertebral Sobre la que descansaba recta y flexible Su pelo era de un castaño claro, aproximándose al rubio Lo usaba largo y caía en rizos sobre su cuello Escasos pelos de bigote y barba aparecían en su rostro Que tomaba con tal motivo un aspecto pobre y bilioso Complementado por sus pómulos saltantes La reunión de su entrecejo y el aire cauteloso, rara vez risueño Su nariz era aguileña Su boca, más bien grande, se contraía imperceptiblemente en las extremidades Su cuerpo era bien desarrollado, sin ser grueso Su estatura regular y, sin ser cargado de espaldas Tenía una inclinación pronunciada hacia adelante Defecto sin duda adquirido en sus largas marchas a caballo Coronel Antonio Díaz, Historia del General Don José Artigas ¿Qué creen que vi? Pues al excelentísimo protector de la mitad del nuevo mundo Sentado en un cráneo de novillo junto al fogón encendido en el piso de barro de un rancho Comiendo carne de un asador y bebiendo ginebra en guampa Lo rodeaban una docena de oficiales mal vestidos En posturas semejantes y ocupadas en lo mismo que su jefe Todos estaban fumando y charlando El protector dictaba a dos secretarios que ocupaban junto a una mesa de pino Las dos únicas desvencijadas sillas con asiento de paja que había en la choza Juan y Guillermo Robertson Cartas de los hermanos Robertson en las que relatan las andanzas en las provincias del río de la plata en 1814 y 1815 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!